La realidad es brutal La realidad es brutal Aquí comienzo una vez más una nueva escritura Aquela escupa de mi interior mi lengua dura Esto no es arte, esto es contracultura Como flores que nacen y crecen en la basura No me creo un artista por dar mis puntos de vista No me mueve el dinero sino lo que pienso y lo que creo Expreso lo que siento si no me gusta lo que veo Y veo que muchas cosas exigen un replanteo Te digo, te lo cuento que muchas veces presiento Que la mierda de afuera la estamos reproduciendo Y nos estamos mintiendo Encerrados en un gueto Muchas frases repetidas Mucho valor estético Es que la ropa defina un movimiento Si a la sinceridad se la lleva el viento Y nos contemos el cuento De que somos los buenos Que lo tenemos todo claro Que no somos como el resto No es cierto Es que hay más apariencia que convencimiento Si callo, reviento Y digo que en el gueto hay mucha voce Si, demasiada voce pa' tan poco sentimiento Muchas crezas, muchas rastas Pero con eso no basta Las cosas no cambian Por si solas no cambian Si no somos nosotras Que asumimos cambiarlas De que parlas De cambiar el mundo Cuando vas puesto de parla Esta noche me da charla Mañana me da la espalda Hablamos por supuesto Solamente si vas puesto Y todo tu palabrería Enfetamínico es molesto Se me queda indigesto Dime ¿Qué piensas con la polla? ¿O piensas con el cerebro? No significa nada El respeto, compañero Lo digo en serio Me enojo, me ofendo Y cuanto más gente conozco Yo más quiero a mi perro Muere la humildad Ante tanta vanidad Te crees que eres muy listo Porque vas a la universidad Si impones tu voluntad No me hables de igualdad Alimentando tu ego Montado en tu pedestal No creo que tu camiseta Te vuelva antifascista Si me tratas de sudaca Como lo hacen los racistas Soy un inmigrante Y perdóname que insista Que muchos de tus prejuicios Saltan a simple vista A la mierda Tétrica postura patética Demasiada estética Y muy poca ética Si en fiestas Y en conciertos Cuando te pones en pedo Confundes ligoteo Con el más burdo Baboseo ¡Qué feo! Intentar justificar Lo que es injustificable Si tienes problemas Que te echen un cable Si tus vicios Si tus vicios moldean Tu conducta y tu vida Me parece que es hora De que busques alternativas Ya basta de hipocresías La lucha es día a día El enemigo también Se camufla en nuestras filas Y todos caminamos en fila Con uniformes que desfilan Hacia el fin de la autofía Bien estar juntos En la mano y un concierto Poder disfrutar De estos buenos momentos Pero cuando estamos solos Y nos acecha el desaliento Ni yo sé lo que te pasa Ni tú sabes lo que siento Que es cierto Cada cual en su desierto Mucho besito en la boca Y mi intención de conocernos Tantas veces me encuentro Aburrido y molesto De jugar a ser libre Encerrado en un queso Queso, 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 queso Queso, queso In the ghetto Didn't know what my life would be In the ghetto I was dumb and old I saw